Ok, en este video vamos a ver cómo utilizar PickMyKid. Para esto vamos a entrar a Safari y vamos a ir a schools.pickmykid.com y nos va a llevar directamente a esta página en donde vamos a hacer login con nuestra cuenta del Canadian y el password que nos dé el colegio. Una vez que entremos se va a abrir esta pantalla, que es el dashboard. Vamos a darle clic en las tres líneas del lado izquierdo y se nos va a desplegar este menú. Vamos a seleccionar Dispatcher y nos vamos a ir a nuestro Dispatcher. Una vez aquí, vamos a dar clic en Parent Check-in para poder ver a todos los alumnos que ya llenaron su encuesta. Una vez aquí, puedes filtrar a tus alumnos por grado, por salón, si solamente quieres ver a tus alumnos y seleccionas las palomitas de lo que quieres ver y entonces puedes buscarlos. Otra es por nombre o por Student ID. Te regresas a Parent Check-in y donde está la lupita, empiezas a escribir el nombre del alumno que estás buscando o el número de Student ID. Y así puedes ir filtrando a los alumnos que quieras ver. Una vez que encuentres al alumno, vas a ver del lado izquierdo unas imágenes rojo o verde. Esto es en relación a las respuestas que contestaron los papás. Verde significa que todas las respuestas fueron no y entonces el alumno está seguro, está healthy y puede entrar al colegio. Rojo, tenemos que asegurarnos de ver cuáles son las respuestas que pusieron sí para ver si el alumno puede entrar al colegio o no podemos darle acceso. Si el alumno puede entrar al colegio, se le da clic en Present. Si no puede entrar, por alguna razón, se le da clic en Absent. Ahora bien, si alguno de los papás no pudo hacer el acceso, no pudo hacer el check-in, se le va a poder asesorar y ayudar por alguna ocasión, pero esto es no siempre. Y es, damos en Fourth Student y ahí escribimos el nombre del alumno y una vez que lo encontremos, en la parte de abajo le damos en Insert Student y entonces nos va a aparecer la encuesta y nosotros la contestamos con el padre ahí para poder asegurarnos que estamos contestando de acuerdo a lo que ellos dicen. Y una vez que demos Submit o mandemos la encuesta, nos vamos a Parent Check-in y ahí vamos a poder al alumno que acabamos de ingresar. Si cuando estás tratando de agregar a uno de estos alumnos, pones el nombre y te aparece en una lista de varios alumnos que tienen el mismo nombre, lo único que tienes que hacer es dar en la X roja hasta que quede únicamente el alumno al que quieres dar check-in. Y ya vuelves a hacer lo mismo y insertar Student y completar la encuesta. Todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, es muy importante recordar que esta no es una aplicación, es una plataforma. Entonces, para tenerla como aplicación en nuestra iPad, vamos a dar clic en este cuadrito azul que está en la esquina de arriba de la derecha, se despliega el menú y damos en Add Home Screen. Y podemos cambiarle el nombre para que lo tengamos guardado como nosotros queramos y automáticamente se nos guarda el acceso directo en nuestra iPad o en nuestro dispositivo para poder accesar. No es una aplicación, pero es un acceso directo. Entonces, cada que demos clic ahí, automáticamente nos va a llevar al dispatcher.